y el día de hoy es Viernes de Mujeres en Movimiento. Nos enlazamos en estos momentos con Magdalena Martínez. Gracias por acompañarme a nuestras cápsulas de Mujeres en Movimiento. Estoy todos los viernes en Despega con Chuchuy, aquí en Telesaltillo, Canal 10. Hoy quiero compartir contigo el tema Te miras en el espejo y no aceptas lo que ves. Te cuesta amarte sencillamente porque otros dejaron de hacerlo. Te abandonas porque otros se fueron de tu vida. Vives hace tiempo criticando todo lo que eres. Te cuesta aceptar tus imperfecciones. Te cuesta aceptar tu edad, tu cuerpo, tu cabello, tus hábitos. Y te cuesta ponerte en primer lugar. Muchas veces no eres tu prioridad en la vida. No decides desde tu paz interior. Haces todo lo posible para que otros estén bien y te olvidas de ti. Tu amor propio hace tiempo lo has cambiado por cosas vanas y con personas que no han sabido darte lo que en realidad te mereces. Llevas casi toda tu vida queriendo que otros se hagan responsables de tu felicidad y no eres consciente que solo tú puedes darte lo que tanto vives esperando de las personas. No es justo que deposites tu felicidad en los demás y que esperes tanto de personas que tarde o temprano por alguna razón se irán de tu vida. No es justo que te sigas olvidando de ti. Sabes que eres la única persona que siempre estará cuando los demás decidan irse. ¿Hace cuánto tiempo no te dices una palabra bonita o apruebas algo de ti? A veces quieres hacerlo y no sabes cómo hacerlo. Quererte no es cuestión de química o magia y lo sabes. Es sencillamente comenzar a mirarte con ojos de amor y reconocer que si no te amas nadie lo hará. No puedes dar lo que no tienes y cuando lo entiendas ahí aprenderás a ponerte en primer lugar. No te desgastes más por personas que no valoran lo bonito que les puedes inspirar. No vivas buscando la aprobación de los demás para poder ser tú. Para ti solo es válido lo que otros puedan decir para poder tomar acción en tu vida. Te gasté de escucharte. No sabes escuchar tu voz interior y eso te hace vivir en guerra contigo. A veces eres tu propia enemiga. Escapas de poder estar contigo. No quieres escuchar lo que tienes que decir. Y eso es morir emocionalmente hablando. No es justo que sigas siendo tu propia enemiga. No es justo que no puedas estar en paz contigo. ¿Por qué te haces tanto daño? Respétate lo suficiente para darte cuenta cuando otros dejan de valorarte. Y por favor, no sigas anulándote por personas que son felices sin ti. Amate de la misma manera que buscas ser amada. Cuídate, así como lo vives pidiendo a los demás. Aprende a quedarte contigo todo el tiempo. Aprende a mirarte al espejo de frente y sin miedo. No te sigas alejando de ti. Porque después no sabrás cómo regresar a tu amor propio cuando más te estés necesitando. Amate tanto que no tengas que convencer a nadie de quedarse contigo. Sé amable contigo hoy. Y te propongo algo. Ten un acto amable para ti. Cómprate un café, un chocolate, un libro, sal a caminar. Ponlo en práctica. Y luego me comentas qué hiciste y cómo te sentiste. Gracias por haberme acompañado. Que tengas un bonito fin de semana. Y nos vemos el próximo viernes. Y recuerda, vuela alto. No para que el mundo te vea. Sino para que tú veas el mundo.